Aún no se tiene contemplado el uso de brazaletes electrónicos como medida cautelar de nuevo sistema de justicia penal, pues cada uno de estos dispositivos en los imputados requiere de una inversión de hasta 400 mil pesos, afirmó el magistrado presidente de la sala penal, José Antonio Cabrera Mís. Sin embargo, hasta el día de hoy, por cuestiones tecnológicas y por cuestiones económicas también, porque cuesta mucho implementar las tecnologías necesarias para poder acceder a los brazaletes electrónicos. Implementar uno, tal vez unos 300 mil, 400 mil pesos por cada imputado, porque habría que pagar la tecnología, habría que pagar al personal también que va a estar monitoreando que se use adecuadamente el brazalete electrónico. Como su nombre lo señala, el brazalete es un dispositivo colocado en la persona puesta en libertad que será monitoreada y por medio del GPS muestra su ubicación en todo momento, activándose cuando la persona intenta salir de los límites autorizados. Sin embargo, Cabrera Mís destacó que el uso del brazalete podría originar discriminación hacia las personas puestas en libertad, lo que complicaría la reinserción social. Y también ha habido controversias de manera jurídica, en el sentido que el usar el brazalete puede estigmatizar a la persona, porque podría ser evidente cuando esté en un medio social donde acuda la persona. Con imágenes de Roberto Espinosa, para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.